Bueno, os dejo con Pablo Soto, que está aquí para agradeceros y daros la despedida de este ConsulCon 2018. Bueno, amigos y amigas, muchas gracias por haber venido a Madrid, muchas gracias por lo que habéis hecho estos tres días y os invito a que hagamos una reflexión. Antes de bajar a comer y beber, os invito a que hagamos juntos una reflexión. Hace un año fue el primer ConsulCon y si recordáis, algunas estuvisteis, otras no, pero os puedo transmitir lo que yo recuerdo. Yo recuerdo que estábamos absolutamente excitados porque nos habían invitado en la Asamblea de las Naciones Unidas, en la Asamblea General, para que les contásemos consul. El gobierno de la República de Francia había propuesto que fuera Madrid, en el marco de la Asamblea General, a contar consul. Y estábamos totalmente excitados y también estábamos contentísimos y contentísimas porque había ya 50 ciudades e instituciones, casi todas en España, pero ya empezaban a aparecer ciudades y regiones fuera de España que utilizaban consul. Recuerdo que Quito estaban muy atentos, pensando, lograremos hacerlo, lo pondremos. Y recuerdo también que en aquellas jornadas en Inteligencia Colectiva para la Democracia, hubo dos proyectos muy interesantes. Uno fue documentar y generar un espacio para consul, que fue Consul Project, la parte de community se desarrolló, en aquel momento obviamente estaba vacío, se desarrolló en el jacatón en estos días aquí. Y el otro proyecto fue teorizar sobre la posibilidad de introducir el sorteo, la famosa democracia por sorteo, cómo hibridarla con Consul y con Decide Madrid. Solamente se teorizó y en aquellos días plantearon una investigación de cómo podría eso ponerse en marcha. Bueno, y ahora fijaros, ha pasado un año, este es el segundo consul y ¿dónde estamos? Pues fuimos a hablar a la ONU y no pasó nada especial, pero unos meses después, pues os dieron a toda la comunidad consul, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, el premio al Mejor Servicio Público 2018. Así que os voy a dar un aplauso. Además, es que os lo habéis ganado el aplauso y sobre todo el premio. En un año, 100 ciudades e instituciones de todo el mundo, de 33 países. Hay gente aquí de los cinco continentes. Fijaros qué evolución, es increíble. Quito, pues ya tiene Quito Decide funcionando y ya está la gente en Quito tomando decisiones. Ha habido una explosión, estamos en todas partes ya. Y tenemos una red que es absolutamente tupida, una red muy fuerte con relaciones personales y de trabajo y de colaboración en el día a día. Y eso nos invita a pensar cómo puede ser el próximo ConsulCon. Bueno, no es un secreto que en Madrid hay elecciones dentro de seis meses. Entonces, estaría genial que entre todos y todas pensemos cómo va a ser el próximo ConsulCon. Por si acaso. ¿Y dónde? Pero bueno, no hace falta tener una cabeza matemática perfecta para ver la progresión. De una ciudad 50, de 50 a 100, bueno, pues podemos prever que va a haber cientos de ciudades, el próximo ConsulCon, que van a ser posiblemente cientos de millones de personas en el mundo las que tengan acceso a la democracia directa por el trabajo que estáis haciendo vosotros y vosotras. No existe como la ONU de la galaxia, no nos podrán dar un premio más grande, pero seguro que podemos pensar cosas más grandes. Podemos pensar, podemos coger el testigo que Richard Stolman nos dejó ayer sobre la gobernanza de Consul. ¿Cómo podemos tratar de construir alguna estructura, sea una fundación o sea una red de ciudades, que asuma Consul más allá de gobiernos, que asuma Consul para impulsarlo y asegurar que el proyecto es fuerte y perdura? Y, bueno, y también la democracia por sorteo. Hemos tenido las mejores experiencias en este ConsulCon. A todos nos salían chirbitas en los ojos escuchando lo que ha pasado en Irlanda, en Ontario, en Australia y también hemos hablado con mucha ilusión sobre lo que vamos a hacer en Madrid y yo estoy seguro de que va a haber parlamentos ciudadanos en el próximo Consul repartidos por todas partes porque de aquí sale un ejército de luchadores y luchadoras que vais a conseguir democratizar el mundo entero, estoy seguro. Así que os invito a que ahora bajemos a donde está la comida y la bebida y os invito a que pensemos en cómo puede ser el mejor ConsulCon 2019. ¿Qué podemos conseguir de aquí al 2019? Y que vayamos a por ello porque ya lo hemos conseguido en el 2018. Muchas gracias. Gracias.